hola chicos qué tal estáis hoy os traigo las cosas bonitas que tiene la tienda gis no se imaginan todo lo que he encontrado hay cantidad de cosas algunas en oferta pero todas te van a encantar no te muevas quedate hasta el final del vídeo y no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones en esta tienda vamos a encontrar grandes ofertas en muchos artículos para toda la casa estas toallas por ejemplo en color gris son de algodón el precio que marca la etiqueta es de 9,99 y la medida es de 50% aunque en la página web las he visto rebajadas ya hasta un 25% lo que también está rebajado son los albornoces en diferentes texturas en diferentes tamaños y tallas va desde la talla s hasta la talla xl y los precios están variados 18 euros con 50 este por ejemplo está 13 con 50 y en cuanto a colores yo creo que no vas a tener ningún problema en elegir porque vas a encontrarlos en azul en morado en rosa en beige en marrón y en diferentes texturas luego también tenemos este bote decorativo con tapa la tapa es de corcho su precio es de 4 euros con 99 este es un neceser en tela su precio es de 4 euros el tamaño yo creo que está bien entra perfectamente en un bolso el precio 4 euros esta es una papelera para el cuarto de baño en fibra natural dentro tiene un depósito su precio es de 20 euros por aquí tenemos otra que es en color beige el precio que tiene es de 6 euros es de plástico tiene una altura de 26 centímetros y esta lleva pedal esta es una alfombrilla para el cuarto de baño el material es bambú ya sabemos que el bambú es muy resistente a la humedad antes estaba 19 con 99 ahora se queda en 15 euros y su medida es de 50 por 80 centímetros y en la parte de atrás tiene estos adhesivos para evitar que refale os cuento que en la sección de cuartos de baño hay muchos artículos que están rebajados como las alfombrillas y accesorios para almacenaje este jarrón pertenece a la nueva temporada a su precio es de 8 euros y este es un adorno para la pared que tiene un dibujo de una rama con relieve aunque en realidad parece un azulejo de los antiguos tiene una cuerda en la parte de atrás para que lo puedas colgar su precio es de 4 euros y este jarrón es novedad tiene el diseño muy original el material es metal en color rojo no es grande aunque lo parezca su precio es de 9,99 lo que sí he visto en esta tienda es que tiene mucha variedad en lo que se refiere a cajas de almacenaje en mimbre papel cartón plástico esta por ejemplo su precio es de 6,99 y su medida es de ancho 23 centímetros de longitud 33 y de altura 14 centímetros y ahora que si viene el invierno vamos a necesitar una manta para abrigarnos esta está muy bonita 130 por 170 es su medida y el precio 12 euros con 50 y si no te gusta el color puedes elegir esta que es a cuadros azules con beige 130 por 170 19,99 euros es el precio que tiene también hay mantas más gorditas estas son de pelo el precio muchas veces no corresponde a la etiqueta por eso es difícil darles el precio exacto las van a encontrar en otros colores también como esta que es en marrón el precio que marca es de 12 euros con 50 también están las fundas para los cojines así renuevas cojines sin necesidad de comprar uno nuevo 3 euros con 50 en diferentes colores y en diferentes tamaños la tela es como terciopelo este pequeño bol en color gris lo he visto en muchas tiendas en colores diferentes aquí lo tienen a un euro con 50 también en este color muy mono las botellas de agua 7 euros en color dorado y en color gris y las barritas aromáticas que nunca vienen mal 3 euros y ahora que se vienen las fiestas puedes lucir cubiertos nuevos te puedes llevar estos 16 piezas por sólo 12 euros con 50 estas tazas con diseño rústico que parecen envejecido están a 3 euros con 50 fijaros cómo son en todo el contorno el color marrón en una combinación de colores muy bonito realmente y este plato que tiene el diseño muy atractivo por los bordes irregulares que tiene el material es gris porcelánico su precio es de 5 euros y ya en la sección de velas os cuento que van a encontrar variedad en todos los tamaños en todos los colores velas normales y velas que funcionan con pilas que tienen una bombilla led fijaros en esta que es de color gris oscuro las van a encontrar en blanco también su precio es de 4 euros funciona con dos pilas para decorar tus jarrones están estas flores artificiales que miden 70 centímetros tienen un poco de brillo su precio es de 1 euro con 60 y esta es una cesta en fibra natural su precio es de 16 con 99 tiene dos asas para que puedas llevarla de un lugar a otro sin ningún problema y la medida que tiene es de 33 x 24 x 17 centímetros el material de esta cesta es madera mide 42 x 30 centímetros si te gusta solo te cuesta 19 con 99 y al mismo precio vas a encontrar esta que no es en fibra natural es en color gris su medida es de 40 x 41 su precio 19 con 99 también y estas de aquí que vienen en tres colores diferentes y miden 40 x 36 centímetros el precio que tienen es de 12 euros con 99 esta caja que tiene un color muy bonito es una caja con tapa 100% poliéster es en color rosa la tela es como felpa es muy bonita de ancho mide 25 centímetros de longitud 17 y de altura 9 centímetros si la quieres tener en casa te la puedes llevar por 7 euros con 50 las macetas también están rebajadas a 6 euros te las puedes llevar con este diseño que parece una copa el color es muy bonito el beige con azul este reloj a 6 con 99 son de la nueva temporada este es un portabelas a 4 euros en color beige también ahora si estás buscando portabelas más pequeños y en colores diferentes mira estos que tengo aquí que son muy bonitos chicos vamos a llegar hasta aquí para que este vídeo no se haga tan tan largo ya os cuento que hay muchas cosas bonitas en esta tienda así es que si tienen la oportunidad hay que darse una vuelta y así se entretienen un poquito y si necesitan algo aunque sea para regalar pueden llevarse muchos artículos que están a buen precio no se olviden de suscribirse nos vemos en el próximo vídeo chao